Juan Manuel Ligón, entrenador de Cartaya. Buenas tardes y bienvenidos a la primera turma. ¿Qué va a hacer este partido? Partido igualado, su equipo con un jugador menos, pero dando la cara en todos los momentos, ¿no? Sí, es un buen resumen, simplificado. Yo creo que hemos entrado muy bien en el partido, teniendo el balón, teniendo la posesión, llegando bien a zonas de tres cuartos, no teníamos mucha llegada, pero a medida que fueron pasando los minutos, pues el equipo ha ido teniendo ese dominio del balón y ese dominio del juego, a pesar de que ellos estaban penetrando muy bien, sobre todo por banda izquierda, donde nos hacían siempre los contra uno y lo hemos ido resolviendo. Ha llegado la acción del gol, era una acción un poco previsible por nuestra cuenta, un córner, no lo hemos sacado arriba, lo hemos sacado en corto, no hemos sido capaces de centrar, nos han hecho el contragolpe y no nos han hecho el gol. Entonces, a partir de ahí ha habido 8 o 10 minutos donde hemos estado fuera del partido, nos ha afectado en exceso y después ha llegado esa acción de la excursión de Paco, de nuestro central y ha habido que recomponer líneas. Y bueno, en el segundo tiempo hemos hablado que en el vestuario que podíamos tratar, teníamos que seguir jugando así, teníamos que tratar de pisar un poco más el área, han llegado opciones, han llegado centros, es cierto que ellos al contragolpe no podían haber hecho alguna jugada más de peligro y algún remate que Ángel ha evitado bien con sus paradas. Ha llegado el gol incomprensible de la anulación, que no entiendo cómo anular ese gol. Y después, bueno, hemos sido capaces de empatar, hemos ido arriba, nos han hecho una buena jugada, el futbolista de ellos, el número 11, ha hecho una buena jugada y ha hecho el segundo gol. Y después, bueno, ha habido ese tiro al palo, ¿no? Yo creo que el equipo ha dado la cara en todo momento y lo que queda, han nacido otra que felicitan los futbolistas por el derroche, el esfuerzo, porque otra cosa no podíamos hacer y el equipo ha tenido el balón, el equipo ha llegado con presencia arriba de hombres, con varios jugadores llegando al área, incluso con uno menos, y me quedo con eso, con la actitud, con el orgullo y con la casta que han sacado mis jugadores. A pesar de tener un jugador menos y de las circunstancias del arbitraje, te vas con sensación de perder puntos aquí en el San Juan Bosco. Vamos a ver, una oportunidad que se nos ha escapado, no es fácil, ¿no? Yo creo que este equipo, cuando encuentre el pedal, el tiro de pedal, como digo yo, cogerle la onda a la categoría es porque empezó bastante bien, pero es cierto que los últimos resultados, el de Ceuta y el de las cabezas, pues le ha hecho daño. Y hoy, por el momento, hemos sido nosotros superiores, incluso con uno menos, ¿no? Hemos tenido bien el balón, hemos ajustado muy bien por dentro, hemos roto líneas de pase y le hemos taponado bien la salida que tenía en el centro del campo con Marrufo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que ya después eran muchos espacios, con mucha gente por delante del balón y la verdad es que nos han hecho varios contragolpes que en cualquiera de ellos podía haber llegado el 2-0, ¿no? Pero cuando no llega el 2-0 y no llega y nosotros teníamos ese posicionamiento, ese tener el balón, no querer ponerlo de cualquier forma arriba, y no pegar un pelotazo mal dado, sino que queríamos jugar el balón, yo creo que eso a ellos les ha sorprendido y por el momento, en algunas ocasiones, hemos llegado con bastante fluidez arriba. ¿Le parece justo el resultado? Todos los resultados son justos. Los resultados no son... Yo para mí siempre digo eso, ¿no? Porque si entra el balón al palo, igual dice yo que han tenido tres ocasiones y no han metido el tercero, no han metido el segundo antes. Yo creo que todos los resultados... Yo nunca, nunca digo que un resultado es justo y justo, porque un partido tiene muchísimas alternativas, muchísimas alternancias y muchas situaciones que en cualquier momento se inclina para un lado, en otro momento se inclina para otro, pero esto es al final el que vale, porque es el que está ahí el que va a notar el árbitro en el hasta. ¿Qué sensación te deja el Juevo Deportivo Utrega? ¿Y dónde crees que va a estar...? Como te digo, tienen ahí ese piezo de haber descendido, de ser un equipo con la historia, que es un equipo que tiene una gran afición, un pueblo de unos habitantes que ya quisiéramos en vuelva, tener algunos de esos pueblos que puede tener un poder adquisitivo un poquito mejor, tiene futbolistas de un gran nivel, jugadores que vienen de categoría superior, y yo siempre he escogido los resultados. Nosotros ahora estamos, el otro día no estuvimos bien, contar con él, hicimos 25 minutos buenos, y lo que, sin embargo, si nosotros hubiésemos jugado el día del con él, como hubiésemos jugado hoy, evidentemente no hubiésemos tenido ese resultado, pero es cierto que ellos tienen un gran potencial, con gente arriba que quitas a uno y metes a otro, y no se nota la diferencia, y después tiene hombre en el centro del campo que manejan bien balón, buena salida de balón, dos buenos porteros, yo tienen un buen cuerpo técnico, un buen entrenador, y yo veo ese equipo entre las primeras posiciones, lo que pasa es que el fútbol muchas veces es adaptarte bien a la categoría y superar esa presión que tiene que tener por ser un equipo que viene de categoría superior. Bueno, pues muchas gracias y suerte. Una victoria más sufrida de los pelados en principio. La verdad es que entramos a la locura, y yo creo que no podemos empañar lo que ha sido un gran partido del equipo por estos cinco minutos un poco de descontrol, y bueno, yo creo que hemos generado, en la primera parte hemos estado muy seguros y hemos sido bastante superiores al rival, y en la segunda creíamos que íbamos a ser capaces de meter el segundo y sentenciar, hemos generado para sentenciar, pero son de estas rachas que coge, que en la pelota no entra, y al final nos encontramos un zapatazo que nos lo mete, y bueno, gracias a Dios, el equipo ha tenido fuerza para levantarse y meter el gol en el tramo final. Pero otro zapatazo a punto de estado de la alcance. Sí, yo creo que sería, habría sido cruel, ¿no?, porque dos veces que se nos asoman al área y uno lo meten al palo y dentro y el otro se va a la escuadra, porque la verdad es que el chaval le pegó excepcionalmente, porque le pegó la escuadra con una potencia descomunal, bueno, y ahí nos asombró un poco la fortuna. ¿Qué es lo más positivo que te queda del equipo Milani? Y lo más negativo supongo la falta de aciertos, muchas ocasiones y poco hoy. Sí, yo creo que lo más positivo es lo que Mocio es capaz de generar, la seguridad que ha transmitido el equipo, sobre todo en la primera parte y ya en la segunda sí es verdad que se vuelve un poco loco el partido, pero en la primera he visto que es un equipo sólido, que no le generaba absolutamente nada al rival y en la segunda pues sí es verdad que hay que echar en falta ese gol que nos hubiera sentenciado, que hemos tenido generado, pero no hemos sido capaces, creo que hemos tomado malas decisiones en los últimos metros, porque llegábamos con ventaja y nos ha faltado ese temple en la última acción y por destacar mejor algo negativo es que sí es verdad que hay un tramo que el partido ha sido de ida y vuelta cuando el partido no convenía en absoluto para que fuera de ida y vuelta. Pero en cualquier caso lo que valen son los puntos, quién gana al final, ya sea de una forma o de otra, el pasado domingo se perdió, de una forma, hoy se ha ganado de otra, el equipo ha asomado los tres puntos. Sí, está claro, no podemos ser bastante crueles en el fútbol como tampoco disfrutar las victorias, porque si nos quedamos con la cara de la partida y en las cabezas cuando creemos que hicimos todo para ganar y no fuimos capaces, al final nos quedamos con cara de tonto y nos dolió la derrota, si hoy ganas y también te duele, pues entonces estaríamos, seguramente estaríamos hablando de que estaríamos mazocas, yo creo que hay que ser, hay que hacer la victoria, alegría y disfrutarla y son tres puntos más que nos estaba costando en las últimas dos o tres semanas y nos vuelve a enganchar un poco al pelotón de arriba y a disfrutarlo. Y la semana que viene un rival que no está muy bien pero que es un gran equipo y lo va a poner en el edificio, ¿no? Sí, bueno, el Conil lleva tres partidos seguidos ganados, con lo cual, con lo cual yo creo que, yo creo que es un rival que está en su mejor momento de la temporada y allí es un campo complicado, sabemos que vamos a tener que hacer un partido bastante correcto y dominar muchas fases del juego para poder ganar allí. Nombres propios, Miguel Ángel, en la banda izquierda, Leal y Rovira han hecho un partidazo pero Ranchero te ha puesto la elección difícil también porque ha sido MVP. Sí, yo creo que Ranchero y Leal sobre todo en la primera parte han sido un puñal a los dos en la banda y bueno, y Ranchero tiene esto, Ranchero tiene seguramente de los jugadores con más gol en el equipo y una que ha cogido en el área ha tenido la suficiente templanza para recortar y golpear, yo creo que Rovira y Leal están haciendo un buen nivel pero también es verdad que Ranchero es un hombre importante para nosotros. Bueno, pues yo enhorabuena por la vista breve y a seguir. Gracias.